Consejo de la Organización Mundial de la Salud Si no haces caso, allá tú Quédate en casa, oh eh Quédate en casa, dale quédate Quédate en casa, no sacas muchacha Hay un virus afuera y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino Si no tomas medidas estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien Ese coronavirus no te meta en lío Quédate en casa, póntate bien Ese coronavirus no te meta en lío Esto no es pa' fuego, pa' el mundo entero Cuida a la abuela, cuida al abuelo Si nos unimos, venceremos Somos humanos, demos la mano No importa el político que sigas tú El planeta necesita de tu actitud Ahora es el momento de actuar Eso coronavirus, te vamos para allá Quédate en casa, no salgas muchacha Hay un virus afuera y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino Si no tomas medidas estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien Ese coronavirus no te meta en lío Quédate en casa, póntate bien Ese coronavirus no te meta en lío Todos mis respetos son valientes profesionales Que están currando como animales Para ver si el pueblo de esta sale Tú sí que vales Ese momento de decir hermanos Que el mundo entero semos paisanos Ese momento de dejar rencor, envidia y ser familia Quédate en casa, no salgas muchacha Hay un virus afuera y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino Si no tomas medidas estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien Ese coronavirus no te meta en lío Quédate en casa, póntate bien Ese coronavirus no te meta en lío No me salgas pa' la calle En la noticia está el detalle Cuídate, no nos falles Porque la cosa está bien mala O tú no has visto el panorama Oh my God, oye cuidadito Ese virus no falla Quédate en casa, es por tu bien El coronavirus no te meta en lío Quédate en casa, póntate bien El coronavirus no te meta en lío Quédate en casa, quédate Quédate, quédate en casa Quédate, quédate en casa Quédate, quédate en casa Quédate Quédate en casa, tranquilito ahí Bailando bachata con tu gente Y dice así, mira Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa Mi gente, yo me quedo en casa Yo me quedo en casa En casa Hay una más familia, quédate en casa